Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Mario Goa, aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo Ya sé que siempre digo el mismo encabezamiento Pero cuando no lo digo me decís Bueno, ¿qué ha pasado que no lo has dicho? Bueno, aquí estoy ya con el truco número Ya no sé ni qué número es Porque llevo tantos ya Bueno, el caso es que es un truco Que el otro día, la otra semana Iba, bueno, iba conduciendo Llevaban el coche, iban detrás de mis padres Al lado de mi tía Y mi tía, bueno, pues es una señora Ya de ochenta y muchos años Y veía que iba en el coche Iba con las manos así O sea, en vez de así puestas encima de las piernas Iba con la mano al revés O sea, con las manos así Y claro, yo la miraba y decía No sé, igual es por el sol O que no le dé el sol O para ponerse morena Y le dije, ¿qué pasa tía? Es para ponerte morena Y me dice, no Que es para que no me dé el sol En las manos por las manchas Y me quedé alucinada Porque Porque es verdad O sea, yo por ejemplo Mi madre es muchísimo más joven Me fijo en ella Ya que tiene los mismos genes Me fijo en mi madre Y tiene las manos llenas de manchas No por otra cosa No por otra cosa Sino porque En la vida cotidiana La vida diaria No te das cuenta Te das crema en la cara Y te olvidas por completo De las manos Entonces Bueno, pues este truco Es que no nos olvidemos Darnos protección en las manos ¿Vale? En la parte de aquí De las manos Que a las mujeres O bien por hormonas O bien por la edad Por lo que sea Nos salen las manchas Debido al sol Y siempre nos olvidamos de ellas Entonces Bueno, pues trucos Bueno, pues Ponernos factor de protección Cada vez que salgamos En la playa No descuidarnos Y luego en el día a día Simplemente El hecho de ir en el coche El cristal Ya ejerce un efecto lupa Sobre nosotros Y Y aparte del sol Que nos puede dar Si ya es efecto lupa Nos va a dar todavía más Entonces Bueno, pues eso Que nos protejamos las manos Que Que Si no queremos que salgan Manchas Pues darnos factor De protección solar Al igual que Nos lo damos en la cara Por la mañana Darnos en las manos ¿Vale? Nada Simplemente era eso Era un consejo El Que lo tengamos todos en cuenta ¿Vale? Y Para que no nos salgan manchas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao